Música Esta prueba piloto yo creo que nos beneficia mucho porque ayuda a la fluidez de los carros que vienen de la Boyacá y pues ayuda a que no se tranque tanto este sector Un 100% se ha mejorado esto porque es que era demasiado ya la carramenta grande, doble troques, mulas Música